chicos chicas bienvenidos a canal bienvenidos una vez más alan wake 2 y aquí estamos donde lo dejamos en el episodio anterior en el que encontramos esta escena del crimen y ya sabéis tenemos que volvernos a la torre del parlamento donde yo creo que ya cuenta cinta vamos a ir acercándonos al final al desenlace de este juego a ver si podemos salvar a alice frenar detener de una vez por todas a scratch cambiar el destino de las cosas es cierto como nos largamos de aquí igual si vuelve a por aquí claro igual hay una salida por ahí que no he visto podría ser no tendría sentido así sí sí perdón 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 ah no pues está cerrado ah no está cerrado vaya ok vámonos a ver si las sombras nos dejan en paz por favor me llevo esto si nos importa vamos a cambiar de trama creo que hará falta no o no 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 nos falta porque que bajamos por aquí o sea salimos por las escaleras del finlandés kwest開心 y otro recuerden pero este ya lo vimos no o qué Que rico Hacia ellos y mandarlos a la mierda Pero no se ve a donde mirar Para romper Vale, está muy bien todo esto Pero yo quiero irme de aquí Espera, ¿dónde? ¿Por dónde salía? No me acuerdo No se salía por aquí Lo cual es que tengo que tragarme esta Esta charlita Ahora sí, ¿no? Vale, ya está Vale, vámonos Está lloviendo bien, ¿eh? Venga, vámonos a la torre del parlamento Por ahí no es O sí No No, no, te equivocas No soy yo Me parezco Pero no Vale Algo me hacía avanzar Un hombre roto Sin esperanza o expectativas Sin amor Amasiado Ocecado Para Una cucaracha Dudoso El teléfono El teléfono Sonó otra vez De algún modo Supe que no era así El teléfono Que está justo aquí En la derecha, ¿no? Vale ¡Esp! Cajita Vale, ¿cómo no te había visto antes? Venga, pues vamos a coger el teléfono Dígamelo ¿Qué está pasando con el texto? Con los subtítulos ¿Eres tú? Soy yo El lugar oscuro funciona en bucles El tiempo es una historia Te llamo desde un momento distinto de esa historia ¿Del futuro? Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Sí, lo harás Y no No lo harás Dependerá solo de tu elección ¿Qué dices? Te compadezco Por lo que tendrás que pasar Tienes que volver al sótano del estudio De la entrevista Y coger las fotos de Alice De una caja de zapatos Para ir a la torre del parlamento Ponlas en la caja de zapatos De su estatua de la plaza Para ayudarte Es lo que no hicimos la otra vez ¿Pero se podía hacer? ¿Mi propio Deus Ex Machina? ¿En serio? Vale, hay que buscar la caja de zapatos Sí La caja de zapatos Del sótano del estudio ¿Cuántos escritores hacen falta Para acabar una historia? Uno por cada borrador Uno solo Pero en distintos puntos temporales Seguiría los pasos Que él me trazó Fotos de Alice Del sótano del edificio De la entrevista Debía volver a por ellas Y llevarlas a la caja de zapatos De la estatua ¿Entrábamos por aquí? Sí, ¿no? Vale ¿Por dónde entrábamos el estudio? Creo que por aquí a la derecha Es que no me acuerdo ahora Realmente no recuerdo Ah, por abajo Sí, cierto, cierto Cierto Que subíamos siempre Directamente del sótano De hecho Así que guay Estamos ya en el sótano A ver si encontramos Ya la puñetera cajita esta No me dice dónde estoy O sea, ¿dónde está la caja? Caja de zapatos Pero ahí no está ¿No? No, ahí no hay nada Al sótano A la planta baja O sea, el sótano es esto Almacén del sótano Tiene que ser aquí, tío Ah, pero igual no estoy Todavía en el sótano Bien, tengo que ir al almacén Seguramente, ¿no? Tengo que ir por ahí Vale Mira A ver si llegamos bien Entonces por este lado Vale, estamos ahí ya Vale 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 Tiene que estar por aquí O sea, esta zona Vale Escaleras Para arriba No nos interesa ir Realmente Si aquí tenemos que hacer algo Creo que esto es lo que se me escapó En la vez anterior Que no supe llegar hasta aquí bien O la planta baja Igual desde la planta baja Igual desde la planta baja Tenemos que acceder al sótano por aquí O sea, tenemos que cambiar La forma de llegar Es que no tiene sentido O sea, si no No se me ocurre Que otro camino tenemos Realmente Ah, no, está cerrado esto Vale Pues no hay tutía El camino está por aquí Eso Tenemos que quitar luz de aquí Y eso nos permitirá subir O acceder por esa puerta No sé No sé No sé Voy a bajar Uy, esta escalera me había Pasado por alto Ok Soy tonto Soy tonto Está claro que soy tonto A matar Dale Dale Vale Tiene que ser por aquí O no Almacén del sótano Creo que voy bien Por ahí Creo que voy bien ¿Será aquí? Sí Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¿La llevo? Me ha acabado Oh Igual no Igual no la llevo Ok Ok Recarga Vamos Vale, muerto, muerto, muerto Ahora hago así Pank Puedo pasar Y ahora hago así Pank Y me puedo marchar Perfecto Vale, creo que ya estamos entonces Ya está hecho lo que veníamos a hacer Nos volvemos para Para el edificio Y ahora sí Pank Pero en la cinemática de antes No vimos O sea, de antes No, del episodio anterior No vimos Esta estatua Creo Vale, sí, sí, sí Hay que poner las Vale, hay que poner aquí las Vale, vale, vale No lo había entendido No lo había entendido Había entendido que había que vender Sí, las fotos en una estatua Pero claro, pensaba que la estatua sería No sé Eh, una estatua dentro del edificio Vale Vale, vale Vámonos 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 Que estos están poniendo Están alterando demasiado Vale, ahí estamos Uf Esto ha cambiado bastante Sí, sí, sí No, no, no No es No es Confía, Alan Confía Con todo lo que hemos pasado juntos Como para que esto termine aquí De esta forma Ah, no No, no Voy a recargar la escopeta Fuera Eh, ok Allí ya no vivía nadie Había llegado tarde What? Allí estaba Scratch Escribiendo su historia de terror Estaba a tiempo de detenerlo Tenía que entrar Vale Pues vamos a buscar la forma de hacerlo Start place Uuuh Es eterno, como una pesadilla de la que no despierto. Creí que podría contener a Alan en mis fotos, pero nada. El monstruo siempre vuelve, cada noche, como olas en la orilla. Ahora, yo estoy agotada. Está aquí todo el tiempo. La rabia lo domina, ya no lo soporto más. Lo he intentado. Pero no... No puedo. He tomado una decisión. Muy pocos lo entenderéis. Me llaman artista. Pero eso me da igual. Quería mostrarle al mundo lo que veía. Ya no puedo seguir así. Es hora de cambiar de perspectiva. Hacer de... La fotógrafa. El sujeto. Hacer arte del artista. No. 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 ¿Esos? ¿El Codron Lake? Uh, dime que no se tiró al Codron Lake, tío. ¿No? What? Uh, qué duro, tío. Junto a Scratch. Alice estaba muerta. Scratch la torturó hasta que no pudo soportarlo más. Hasta que se derrumbó. Y todo ese tiempo, ella pensó que era yo. Scratch seguía aquí. Aún no había escapado del lugar oscuro. Estaba tachando mis cambios del regreso. ¡No! ¡No! Ya lo había visto antes. ¡No! Este no era Scratch. Era yo. Atrapado en un bucle. Había dejado de intentar corregir el manuscrito. Yo atormentaba a Alice. Siempre había sido yo. Yo la maté. Claro, todo me ha encajado de repente. Todas las piezas del puzzle me han encajado de golpe cuando le he pegado el tiro. Y digo, no. Esto ya lo vimos. No puede ser. Somos nosotros, Scratch. O sea, Scratch y Alan Wake al mismo tiempo. Este es el ritual para mostrarte el camino. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. ¡Qué fuerte, tío! ¡Madre mía! Bueno, vamos a seguir, evidentemente. Esto está súper emocionante. Vale, volvemos con Saga, entonces. Por lo que veo. Bueno. Trajimos a Wake de vuelta del lugar oscuro. Con la canción y el chasqueador. Pero no llegó aquí. Apareció en la orilla después de que me enfrentase a Nightingale. ¡Hey! ¿Estás bien? ¡No! ¡Por mi culpa! ¡Salió con mi rostro! ¡Scratch! Encontré a Wake justo aquí. Él apareció. Gracias a esto. La invocación. Ese era Wake. Scratch nunca fingió ser Wake. Son la misma persona. ¡Está aquí! ¡Scratch! ¡Cuidado, Anderson! Este vez. Scratch es Wake. Influido por la presencia oscura. Quiere el chasqueador. Plan B. Yo lo atraeré a la celda. Una vez dentro. ¡Uy! Se viene follón, ¿no? Combate final, tal vez. ¿Qué hago, qué hago? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ahora, ahora, ahora. ¡Corre! ¡No! Ahora, va, va, va. ¡Listo! Te he dejado aquí. ¿What? ¡Oh! ¡Ay! Me he quedado enganchado en el inventario, tío. Me da una rabia eso. Me he quedado enganchado en el puñetero inventario. No podía salir y esquivar. La gestión de inventario este juego... No, tío, con lo bien que iba. Ahora. Ya está, tío. ¡Qué rápido! Ahora. ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Papá! ¡Sí! ¡ descendants! ¡¿De dónde puede etchar? ¡Papá! 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 Cúrate, 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 cúrate Vamos, vamos, vamos Ah, ha sacado un toque Bate como todo de balas, eso sí Vale, creo que llego, eh No tenemos luz Ya viene Vamos, va, tío Ahora Vale, como lo atrapo Como lo hago eso Vale Este es Kevin Casey, ahora ¿El trascador? Wade, eres tú Lo siento ¿Ha funcionado? No No Vaya liada Guay, ha escapado con el chasqueador, tío No hay nada que deteste más que dar malas noticias Pero es oficial La fiesta del venado se cancela Hoy, Bright Falls brilla un poco menos Vale, estamos buscando a Saga, ¿en serio? Ah, no, está ahí, vale Ah, no, no, esa es la... Esa es Estevez Vale, no puedo lootear, ¿no? La presencia oscura tenía todos los ases en la mano Hola Bienvenido, Wake Eres Wake ahora, ¿no? Sí Te has librado de la sombra Por fin, buenas noticias Lo malo es que no he visto una situación tan jodida Desde el SMA en Eagle River Alex tiene la sombra y Anderson ha desaparecido Más nos vale solucionar este embrollo Pues sí Vale, ¿qué puedo hacer? No haré lo que sea con tal de arreglar esto, agente Estevez Yo soy la razón de todo esto Nunca es tan sencillo Aunque tendría que haberte embalado y enviado a una instalación de contención en cuanto te vi La cuestión es... ¿Serás capaz de resolver este caso? Puede ser Es una respuesta poco motivadora, pero lo conseguiremos Vale, acerca de Saga Scratch La presencia oscura dentro de Casey Tiró a Saga al lago Si ella acaba en el lugar oscuro Podría perderse para siempre He necesitado 13 años para salir Sein nunca lo logró Thor y Odin fueron tras ella, ¿no? Quizá consigan traerla Con el poder del rock and roll Los vi cuando estaba atrapado allí Actuaron en mi musical De pronto mi optimismo se ha desplomado Vale ¿Cuál es la situación? Eso Jamás había visto a una entidad romper una unidad de contención de la oficina así Y ahora la presencia oscura tiene atrapado a la gente Casey Cuando lo atacó en el bosque Debía de estar preparándose para esto Y tiene el chasqueador Scratch irá a Bright Falls Y usará el chasqueador para crear el horrendo final que escribió para el regreso Pero puedo solucionarlo ¿Cómo? Scratch debe tener el manuscrito Si puedo leer el final podré reescribirlo Debo ir tras él No llegarás muy lejos sin esto Tu plan está pillado con pinzas, Wake Bueno, si tienes uno mejor Te he conseguido todas las armas disponibles Uh, nice Un bazooka Una Garling Vale Pues venga, pillamos Necesitaba un coche En el aparcamiento debería estar el coche del FBI ¿Te importa la muerte? Creo que sí Vale Pues no me he dejado mucha munición, la verdad Parecía el ronroneo de un gato ¿Por qué hay un gato por aquí ronroneando, tío? Vale Muy bien Pues aquí irse, ¿no? Ahora tenemos que volver hasta el parking Todo el camino Un poco demasiado, ¿no? Vale ¿Por dónde subo? Supongo que por donde estaba Lo que iba por debajo del tronco ¿O qué onda? Sí Creo que por aquí, ¿no? Justo por donde empezamos el juego Con Nightingale ¿Recordáis? Justo por donde lo dejé Un oscuro bosque cerca de Bright Falls Un arma en una mano Y una linterna en la otra Acosado por mi propia obra Alice arrancada de mi lado Sabía qué debía hacer Evitar que la historia de terror fuera real Parara la presencia oscura La oscuridad Emanaba de construir Eres tu reflex ¡Auch! ¡Auch! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidao! ¡Madre mía! ¡Vaya castañazo me ha pegado! ¡Casi me mata! ¡Dios! Vale, voy bien por aquí No tengo mapa Ok Maravilloso Bueno, entiendo que Solo hay un camino por ahora Vamos a dirigirnos hacia la luz Evidentemente Bueno, hay varias uces, de hecho Ah, vale ¡Vaya castañazo me ha pegado! ¡Vaya castañazo me ha pegado! ¡No! ¡No! La escopeta, ¿dónde está, tío? No, 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 no Vale, es hora de irse No sé si voy bien por aquí, no sé si voy mal No tengo ni idea de por dónde voy Pero me voy Eso lo tengo claro, me voy Vale, estamos subiendo, eso es bueno Hay más luces, guay Corre Alan, corre, por favor Vale Cajita, nice Vale, uff, bien, 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 bien Bien, 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 bien Puto, ¿y por aquí? No, no Vale ¿Y la escopeta dónde está, tío? ¿Por qué no la tengo? Ah, que por algún motivo la he desequipado No lo tuve nunca aquí para el random era rápido Ok, vale Ahora sí Vale, aquí es donde encontramos el cadáver de Nightingale No Sí, me han parecido ir pasos Pero igual no 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 Uy, no, 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 no Buenísimo, buenísimo, buenísimo Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Ahora, ahora Vamos, Alan Vale, esperemos a que se junten A poder ser No No, no, no Vamos Cáspitas Qué pena Qué pena Uff, me dejará aquí de vuelta Vale Bueno Tiene sentido Vale Pues venga Segundo try Ah, esta vez me ha dado un botiquín Habrá dicho Este es muy noob Vamos a dejar que se cure del todo Vale Vale, vamos a recargarlo Todo lo que tengamos Vamos a asegurarnos de que tiene carga Arrandola rápida En el 2 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Corre Alan, corre! Me veía muerto, ¿eh? Me veía muerto En el lugar oscuro, la presencia entró en mí Fue cuando volví Las moneras de aquí la debilitó, la aletargo No recordaba que había pasado Pero sentí como cobraba fuerza Estaba despertado Pensé que quería darme caza Cada vez más cerca Estuvo todo el tiempo en mi interior Entonces se amoderó de mí Me convirtió en Scratch Vale, tenemos algo ahí de utilidad Algo de loot, porfa Dame algo Vale Pues venga, vámonos Vámonos al auto Al auto loco Madre mía Qué estrés Ya estamos ahí Al fin Cuánto viento No ¿Qué he hecho? Ah, es por aquí, es por aquí Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vale, vale, vale Qué susto, tío Digo, no, no ¿Dónde vas? Uy, vámonos Metí a Saga Anderson en esta historia Para que me ayudara a escapar Y lo logró A un precio altísimo Llevaba años usando Alex Casey en mis escritos Por eso el real fue atraído hasta aquí Ahora él también era una víctima Saga, Casey, Alice Yo soy la causa de este horror Es culpa mía Debía detener a Scratch La situación me era familiar Llevaba viviéndola una eternidad Si Scratch había traído el lugar oscuro Esto me devolvería al interior Uff En 2010 me sumergí allí Un salto de fe Por Alice Esto pinta mal Sin saber que el precio sería una pesadilla peor que la muerte Salir de allí me llevó 13 años Alice había muerto Por mi culpa Decidí volver a dar aquel salto Sabiendo lo que me iba a costar Otra forma de verlo Me había traído el lugar oscuro Nunca escapé Quizá tras esto pudiera Perdí la esperanza No tenía opción Tuve que hacerlo Aún así estaba aterrado Respondiendo lo que me iba a causar Aún así estaba a inci dye No t quise Aún así estaba Desde lá Su chau De la semana ¿Qué? Festival Ni tú ni nadie, creo Necesitaba una copia de El Regreso Debía leer el final para intentar cambiarlo Estaba dentro del final de Scratch Una perversa versión de la realidad Los habitantes enajenados Absolutamente todo giraba en torno a El Regreso Como si lo acabaran de publicar Uy, ¿y ese barco? ¿Qué ha pasado ahí? La tragedia de la pérdida familiar de Saga Es una evidencia alusional a la dificultad Que tiene la mujer para conciliar Su vida profesional y personal El Regreso Si tú al vierde de la trilogía En la fiesta de verdad Vale, entiendo que hay que ir hasta ahí ¿No? ¿Dónde voy? Aquí Alan Wake Hostia, la portada mola Se asocian Alan Wake Nombre del autor ahí en el grande Como con los libros de Stephen King ¿En serio? ¿Cómo es una turba? ¿De fans o de qué? Ahora tengo el libro Puedo escribir el final del regreso He de ir a la sala de escritura Y parar este relato de terror A ver, por ejemplo, Stephen King también Como al final Vende más el autor que no el libro en sí Pues pones el nombre del autor en grande Y ya está Ya lo tienes hecho Y su final Su obra de arte divina El regreso a la novela hecha carne Y no pararía ahí Se extendería sin fin Estamos en la casa de los ancianos En el centro de salud Sí, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Ir a la sala de escritura en el ático de la mansión ¿Vale? No tengo nada, ¿eh? No tengo munición De ninguna clase Cero Cero patatero Zero potato A tener en cuenta Vale, por ahí no vamos a entrar Por el sótano Espero que no Supongo que por aquí sí No, tío El sótano no, por favor No, no, no No, no No, 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 no Tocará ir por el sótano Tocará ir por el sótano Qué rabia Vale O no Ojo Por eso me deja entrar Tocará a la altura con la puerta Por aquí tampoco podíamos Por aquí tampoco podíamos Por ahí evidentemente no Por aquí ¿Alice? ¿Qué era eso? Alice estaba muerta ¿Era una trampa? ¿O era Scratch torturándome? Hombre, ambos son Suenan mal, ¿no? Una trampa o Scratch Haciendo las suyas Pues suena mal De cualquiera de las formas Vale, muy bien Por aquí no No estoy buscando mucho Loot porque no creo Que encuentre aquí Así que No sé Partida guardada Ok Entiendo que habrá que Seguir a Alice Me veo un carajo, tío Uff Estamos seguros aquí, ¿no? Vale, estamos a salvo Sí, sí, sí Aquí no entras Aquí no entras Vamos, Alan Corre Uff En la luz Estamos a salvo Por ahora Pero es bastante agresivo Rose, ¿no? De la cafetería ¿Cómo has venido? Sí, sí, sí He venido a salvarte, idiota Recibí tus instrucciones Encontré los mensajes ocultos Que me dejaste En mi radio En el viento En los foros de mi página De fans de Alan Wake ¿Qué? No, Rose Yo no te he dejado Ningún mensaje Tampoco más jara Vale, lo pillo Claro, Alan Solo un tarado Creería que le estabas Enviando mensajes secretos Guiño, guiño Pero ahora tienes que subir Cagándole Voy, voy, voy 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 Pues vamos para allá Damos una vuelta Y nos reunimos, Tom Lo he preparado todo Para los huéspedes Luego volveré a fregar El suelo de tu habitación Solo necesitas agua Y un paño Me abres El agua es el bálsamo más antiguo El agua se abre más Lo que el agua trae El agua se lo lleva O sí Puede estar limpia o sucia Bueno, tío Muy interesante Pero abrime la puta puerta, macho A ti no esperaba verte aquí Pero tiene su lógica Me ayudarías a encontrar la salida Una vez más Ha caído un diablo en las redes No dejes que te asuste Si no quieres cagarte en los pantalones Gran consejo Vale Abriré la puerta para ti, Tom Ya está Venga El asunto es un filete Ahora viene el final de la rima Gracias, Acti Ahí estamos La sala de escritura Aquí estaba Tenía que escribir el final Solo tenía una oportunidad de hacerlo bien El final del regreso Era una fiesta del venado interminable Que no dejaba de propagarse Con el tiempo Scratch sumía al mundo en su pesadilla Tenía que impedir ese desenlace Tenía que escribir otro capítulo del regreso Y entiendo que aquí no puedo hacerlo Que tengo que ir al tablero, ¿no? Necesitaba un final que retomara lo sucedido en el regreso Y lo condujera a una conclusión que nos salvara Solo funcionará un final perfecto Un final perfecto que nos salvara a todos Y yo era el único que podía escribirlo Todo dependía de ello De mí Pronto Scratch echaría abajo la puerta para detenerme En mi mente las líneas argumentales se tambaleaban Todo parecía imposible Algo cobró forma en la habitación Venía hacia mí Una idea Vale, perfecto Venga Vamos a verla El final debe seguir las normas del género En el terror solo hay víctimas y monstruos Si hay un héroe pagará un precio muy alto No dejaré que la historia se lleve a los randes Fueron arrastrados a ella Deben sobrevivir Es innegociable Si Hay que intentar salvar a todos Y me parece justo En todo caso yo como Alan decidiría entregarte en el mismo Debe ser oscuro sea como sea Cuantos más salvemos mayor será el precio Y el héroe pagará el precio Siempre hay que equilibrar la balanza Pues tenemos que ser nosotros el héroe Vale y ya esta ¿no? Algo era distinto Nunca me había visto en una visión Cuadraba Saga y yo estábamos en el centro de la historia Ahora era mi coautora Era el principio del fin Éramos los personajes de una historia de terror avanzando a ciegas hacia el final Pero aún no lo temíamos todo Nada funcionaría sin el chasqueador Muy bien Pues chicos chicas Dejaremos aquí este episodio tremendo En el que ha pasado mucho Muchas revelaciones duras Me ha gustado Me ha gustado Creo que el que más me ha gustado hasta ahora De los últimos De los recientes Así que bueno Si a vosotros también Like, comentarios Y hasta el siguiente vídeo de Alan Wake 2 Chao Chao